Buenas tardes amigos, si algo tenemos que agradecer al PLD es que nos puso las pilas a tiempo, que nos enseñó que no podemos darles gabela a los políticos, sino que desde que algo empieza a salir y esos vigañuelitos a crear problemas, nosotros tenemos que estar ahí a hacer bulla. Ahora, miren, les traje aquí mi muñeco preferido y vamos a suponer que este es el pueblo dominicano y tenemos una persona o una empresa que quiere comprar uno de nuestros pulmones, esa empresa es Falcón. Miren, nos dicen que no nos preocupemos, que nosotros vamos a seguir viviendo, que ese pulmón se va a regenerar, que va a volver a nacer, que no va a haber problema con los otros órganos, todo. Pero, ¿qué ustedes creen que pasaría con ese organismo? Miren, se le cayó el corazón. Con ese organismo que ya no tiene un pulmón. Señores, va a comenzar a respirar mal y pronto colapsa hasta que muere. Entonces, no nos vengan con esas historias, por favor. El Ministerio de Minas aceptó la solicitud, aceptó no, perdón, recibió la solicitud de Falcón para la explotación de unos kilómetros en Loma Miranda. La exploración y explotación. Entonces, él, en vez de decir que ya hay estudios, que ya hay sentencias, que eso es propiedad del pueblo dominicano y que nosotros no queremos que se explote, ha dicho que hay que hacer nuevos estudios de impacto ambiental como si las circunstancias hubiesen cambiado. No, señor Mera, no. Lo que hay que envalentonarse, ponerse las faldas o los pantalones y decirle a esta empresa que no, que ya eso es un asunto decidido, que hay continuidad de Estado y que ya ese es un tema tratado. Miren aquí, algunas fotos de la secuela de Falcón en Cotuí. Y sean ustedes el jurado, díganme, ¿qué pasaría con Loma Miranda después de ser explotada? ¿Qué pasaría con más de los 40 manantiales que nacen en Loma Miranda? ¿Qué pasaría con el resto del agua? ¿Con la biodiversidad? ¿Qué pasaría con nuestra amada Miranda? Señores, esto no es relajo. Vamos a ponernos las pilas y vamos a comenzar a hacer bulla desde ya. Para que no nos agarren asando batata. Que tengan una feliz tarde y seguimos hablando, ¿eh? Bye, bye.